¿Qué ocurre cuando Hugo Chávez llega al gobierno de Venezuela? La sociedad civil dominante trata de adueñarse de Chávez, pero Chávez salió montuno, Chávez nunca se ha subordinado y Chávez jamás se subordinará a esa vieja sociedad civil del pacto de punto fijo Chávez Radical. Y Antonio Gramsci es el autor de aquella tesis. Una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer en ese tiempo. Y en ese espacio donde esto ocurre se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica. Hasta que no muera definitivamente la Cuarta República y nazca plenamente la Quinta, la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Gramsci también esbozó y desarrolló la tesis del bloque histórico, la hegemonía de una clase que logra conformar un bloque histórico en el cual se pueden bien diferenciar las estructuras y las superestructuras. La superestructura del bloque histórico dominante tiene dos niveles. La sociedad política, podemos resumirla, bueno, como las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno, las instituciones políticas, pues. Y la sociedad civil, el otro nivel, es un complejo conjunto de instituciones comúnmente llamadas privadas, a través de las cuales la clase dominante hegemónica puede difundir en todos los planos de la vida su ideología. Porque la sociedad civil tiene un conjunto de instituciones, Gramsci las enumera. Una de ellas, la iglesia, la élite católica, con algunas excepciones, siempre, en todo el mundo, se ha alineado y ha formado parte de los bloques dominantes del capitalismo. La iglesia, los medios de comunicación, esa es otra de las poderosas instituciones de la sociedad civil hegemónica. La iglesia, los medios de comunicación y el sistema escolar, son los tres grandes cuerpos orgánicos que Gramsci señala como las instituciones fundamentales de la sociedad civil usadas por esta para difundir a los estratos y capas sociales y populares su ideología dominante. Y la ideología, Gramsci la clasifica en estratos, que la forma más elaborada de ideología es la filosofía. Pero no todos podemos ser filósofos. Entonces, las clases dominantes fueron diseñando distintos estratos de ideología y así ellos tienen sus filósofos, a través de los cuales van bañando de la ideología dominante a la sociedad. Pero luego hay un segundo nivel de la ideología que Gramsci señala como las ideas propiamente dichas por debajo del nivel de la filosofía. El neoliberalismo, por ejemplo, tiene una filosofía. Pero como ese nivel es muy elaborado y no es digerible por otras capas sociales, entonces la clase dominante elabora la tesis del libre mercado, la tesis de la libertad de expresión entendida como ellos la entienden, manipulándola. Un tercer nivel en los estratos ideológicos, según Gramsci, es lo que él llama el sentido común. Uno oye mucho esa expresión. ¿Por qué tú haces esto? Mucha gente dirá, bueno, yo no puedo explicarlo filosóficamente, yo no puedo explicarlo ideológicamente, pero es mi sentido común. Ahora, el sentido común es producto del baño de la filosofía dominante y de la ideología a través de distintas formas, a través de telenovelas, a través de películas, a través de canciones, de propaganda, de vallas, de colores. Y el cuarto nivel gramsciano de la ideología es lo que él llama el folclore. Nosotros hemos venido liberando el Estado porque la sociedad civil burguesa controló el Estado venezolano a su antojo y ellos están ahora replegados en los núcleos duros de la sociedad civil burguesa utilizando a veces de manera desesperada los reductos que le quedan. Si la burguesía venezolana continúa arremetiendo desesperadamente utilizando los reductos que le quedan, pues la burguesía venezolana seguirá perdiendo uno a uno los reductos que le quedan. Mientras tanto, compatriotas, gobernadores, alcaldes, gobernadoras, diputados, diputadas, líderes políticos, jóvenes estudiantes, clase obrera, ministros, ministras, vicepresidentes, periodistas, creadores, actrices, escritores, venezolanos, cantores, muchachos, muchachas, mujeres. Mientras tanto, a nosotros lo que nos queda es seguir conformando el nuevo bloque histórico. Somos nosotros los responsables de seguir echando pico y pala, pegando bloques y concretos para ser así, más grande, más sólido que las torres del Parque Central el nuevo bloque histórico venezolano.